bueno domingo bueno mi gente la que hay es que hoy es domingo me estoy levantando son casi las 11 de la mañana hoy un día importante vamos a estar asistiendo a mi graduación como un tipo que sabe de artes culinarias chef significa cocinero en francés así que literalmente si tú estudiaste artes culinarias y sabes de artes culinarias eres un chef si te jodes trabajando en una cocina un millón de años eres chef que tiene que saber de hacer compras por lo menos deben saber de hacer compras y eso y ahorrarte el peso y las pérdidas y hacer recetas y aquí perfecto se los respeto pues yo soy un cochinero me estoy grabando de cochinero este y hoy es mi graduación así que vamos allá estamos degustando un desayunito hecho por el propio chef por el mero mero mira qué cosa linda estamos desayunando para vestirnos e irnos para el carajo nos fuimos al centro de bellas artes donde va a ser ese magno evento de la graduación de los chefiviris y esto está bien lleno conseguimos un buen spot de parking donde todavía está vacío pero para el otro lado está full así que vamos allá y aquí estamos en el backstage aquí estoy con el chef español adrian esto rico esto rico y aquí con el chef luis reyes estamos aquí en la grabación ya tú sabes en el backstage esperando que todo este gorillo se acomode para empezar seguimos ahí cuando me envite cuando me envite vamos allá y le metemos duro la cámara está aquí para que la cámara no te veas pico pues cuando él me envite vamos a cocinar vamos a cocinar en la madre criollo en la madre la madre y saludo a la gente del blog saludo y yo felicidades a todos donde estás donde estás trabajando trabajando en un restaurante que se llama punto verde al fresco está por matadero cerca de san patricio cerca de san patricio por los borinquen towers building por ahí por el capri de matadero la madre y el edificio de tres son los amigios buenas comidas desayunos y jueves y viernes buen hackeo y buenas picaderas así como ahí Gracias compañeros por su... José Romero Caray Yairín Rosario Serrano Arelis Ruiz Pérez Edgar Santana Ortiz Gabriel Febres Luis Reyes Ashley Rodríguez Hualesca Cruz Jorge Mazo Juan Rala Ili Pacheco Jessica Díaz César Sánchez Y ya salimos de la graduación Ya nos dimos unas alteritas en Famous Dave Comimos unas costillitas Edgar como están esas costillas Bien ricas Por la maceta Yes Yari esas costillas A ver a quién llegó A ver ahí llegó el macho camacho Bueno muchachos Estamos llegando ya a la playa Peña Blanca Esto queda como que aparte escondido Está aquí hablando con mi cuerda espalda Que ando con Yonelo Y la Kairali Creo que nos mentieron Que caminar con cojones Nos mentieron una vez más No sube la cuartita Baja la cuartita Y llegaste cojones Yo he caminado como dos días Cacho ¿Cuál será el plan? ¿Cabien sabe? ¿Cabien sabe? ¿Cuál es el plan? No sé Conseguir un lugar y estacionarnos Porque esto está súper lleno Como dato importante En esta playa No hay sombra Traigan su sombrilla No hay como опасas No hay como No hay como Gracias por ver el video